López Obrador explica en su conferencia mañanera que propuso al gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como embajador en Canadá, porque hay mucha afluencia turística de este país al Estado. Y ahorita que ya usted asignó a Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá, ¿tiene alguna encomienda en especial el hoy todavía gobernador de Quintana Roo, señor presidente? Sí, tiene todavía que hacerse el trámite. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a pedir el beneplácito al gobierno de Canadá. No creo que haya ningún problema. Luego pasa para aprobación en el Senado de la República. Esto lleva algún tiempo, ojalá y se haga pronto. ¿Por qué, Carlos Joaquín, en Canadá hay mucha afluencia turística de ese país a Quintana Roo? Yo creo que es el segundo país con más turistas que visitan Quintana Roo después de Estados Unidos. Entonces, Carlos tiene mucha experiencia en esta materia, va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción, una alternativa que beneficia a muchos. El turismo tiene esa cualidad de que no sólo produce, genera riqueza, sino distribuye la riqueza, viven del turismo millones de mexicanos. Entonces, necesitamos seguir impulsando la actividad turística, cuidando desde luego el medio ambiente, garantizando la seguridad pública. y se está haciendo un buen trabajo en este asunto, en esta materia, y Carlos nos va a ayudar bastante. Eso es lo que puedo comentar. Para Notivision, Mario García.